Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Boriscos Bamazar Y su cómplice El anciano Obligan a beber La extraña pócima Al pequeño Abel Karam Bebe Obedece Abel Bebe El muchacho Dominado por la brujería Accede de manera Casi inconsciente Y bebe Aquel extraño brebaje El muchacho Se retuerce Víctima de un agudo dolor Que lo ahoga Todo su cuerpo Se convulsiona en espasmos Y luego queda derrumbado En el camastro Boris y su cómplice Quedan mirándolo interrogantes El rostro del futuro Rey de Kiwi Muestra una extraña Mueca Y un color violáceo Va apareciendo En sus flácidas mejillas Todo fue breve Ahora el muchacho Está bajo la muerte artificial Muerte artificial Eh, examinelo Y dígame Señor Boris Si descubre Algún síntoma de vida Es impresionante Boris se inclina Mirando de cerca Al pequeño Abel No respira No respira Y el pulso Ha desaparecido Su corazón no late Y su cuerpo va adquiriendo Un extraño color violáceo Está frío Está muerto Retrocede impresionado Mirando al niño inmóvil Sobre el camastro Luego reacciona violento Y se arroja Sobre su cómplice ¡Oh! ¡Pasad! ¡Dito! ¡Oy! 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 ¡Que supiese engañarme para matar al que iba a ser rey de Kiwi! ¡Confiesa! ¡No, no, señor Boris! ¡Me ahogo! ¡Reflexione! ¡Cálmese! ¡Oh! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Eso lo hice lo que le advertí! ¡Lo mataste! ¡No, no, no! ¡La muerte es artificial! ¡Recuerde que se lo advertí! ¿Cómo sé que dices la verdad? ¿Cómo sé que todo esto no es sino una trampa para engañarme? Eh, no puedo darle pruebas ahora, pero usted lo verá cuando, cuando el muchacho se recupere. ¡Ay, suélteme, por favor! ¡Oh, que me ahoga! Boris se contiene. Mirando con furia al anciano, afloja la presión de sus manos en el cuello del cómplice. Y retrocede impresionado, mirando al pequeño Abel en estado de muerte. Doce horas. Solo hasta que transcurran doce horas, sabré si no me has engañado. Ah, juro que digo la verdad. Le advertí que el muchacho iba a quedar muerto. Aún cualquier médico que lo examine dictaminará su muerte, pero... Pero, escuche, el muchacho reaccionará dentro de doce horas. Eso es, pero... ¡Óyelo bien, eh! Eso es, pero... Que el futuro rey de Kiwi reaccione cumplido el plazo. De no ser así, juro que regresaré a vosotros. Voy a buscarte, y aunque te escondas en el infierno, te encontraré para matarte. Ay, no habrá problemas. No hay traición. Cierto que hay algún riesgo en el experimento. Pudiera ser que el muchacho sufriera trastornos mentales. ¿Qué? Pero no es probable. Las posibilidades son de noventa y nueve contra una. Ah, tranquiliz, señor Boris. Y no se violente contra mí. Todo lo hago para que puedan escapar de la isla esta misma noche. Ah, todo saldrá bien, se lo aseguro. Mejor para todos. Doce horas, ¿eh? Son las tres de la madrugada. Es decir, que para las tres de la tarde, al pequeño Abel reaccionará de la muerte artificial. Eso haz ver. Tienen tiempo suficiente para escapar de la isla. Escuche. El avión partirá a las cinco de la mañana. En vuelo directo a Bangkok. Cuando el pequeño príncipe despierte, ya estarán en la capital de Thailandia, libres de cualquier persecución. Eso espero. Así tiene que ser. De lo contrario, regresaré a matarte. ¡Lo juro! Calimán y el pequeño Solín, ocultos en las ramas del gigantesco árbol, vigilan hacia la casucha donde Boris y su cómplice han realizado una extraña maniobra de dar muerte artificial al pequeño príncipe. Los azules ojos de Calimán están fijos en sus enemigos, apenas iluminados por la mortecina luz de la lámpara de aceite. ¿Qué hacen ahora? Examinan al pequeño Abel. Es extraño todo esto. Después de darle a beber algo, el muchacho fue víctima de convulsiones. Luego quedó inmóvil y Boris y su cómplice reñeron. ¿Lo habrán envenenado? No, no lo creo. A Boris le interesa que el pequeño Abel viva. Sus planes consisten en llegar con él sano y salvo a Kiwi y dejar que lo coronen el rey para él gobernar a espaldas del muchacho, ya que continúa dominándolo por medio de la brujería. ¿Pero entonces qué le han dicho? Tal vez le suministraron un fuerte narcótico. ¿Para qué? Para que... Pues no sé, quizá para que no ofrecen dificultades cuando llegue el momento de escapar. Tenemos que vigilar sin descanso, Solín. Un momento, un momento, espera. Espera, Solín. ¿Qué sucede? Allí, mira. Un auto se acerca. Por la estrecha y oscura callejuela empedrada, un automóvil avanza lento con los faros apagados. Se detiene casi en silencio y Calimán contiene la respiración para no ser descubierto. Dos hombres bajan del vehículo y avanzan hacia la parte posterior abriendo la cajuela. ¿Qué es lo que hacen? Espera, espera. Mira, sacan algo de la cajuela posterior del auto. ¡Oh! Solín. Es un ataúd. Desde su elevado escondite observan cómo aquellos desconocidos cargan un ataúd y ya entran a la casucha. ¿Un ataúd? ¿Y para qué quieren un ataúd? Es un ataúd pequeño. No lo adivinas, Solín. ¿Para el pequeño Abel? Sí. ¿Entonces lo han matado? No, no, no me lo explico. Boris lo necesita vivo. Calimán, lo mataron delante de nosotros. Esto es... Silencio. Prepárate, ha llegado el momento de entrar en acción. ¿Qué haremos? Caer sobre ellos. Bajaremos del árbol y caeremos sobre ellos aprovechando el factor sorpresa. Pero hay muchos hombres armados vigilando. Aún así atacaremos. Una vez por todas descifraremos este enigma. Si han matado al pequeño Abel recibirán el merecido castigo. ¡Vamos! Calimán se desliza sigiloso entre las ramas del árbol y se descuelga procurando no hacer mucho ruido. Cae al suelo con agilidad felina y hace señas a Solín de que se descuelgue. El muchacho obedece la orden y se deja caer desde las ramas. ¿Y ahora qué? Sígueme. Sígueme, no te separes de mí un solo momento. Nos acercaremos al escondite y yo te diré cuando debemos lanzarnos al ataque. Vamos a ver. Sí, sí, señor. Se deslizan sigilosos amparados en las sombras de la noche procurando no ser vistos por los hombres armados que vigilan alrededor de la casucha. Calimán se oculta detrás de unos matorrales y queda mirando hacia la ventana abierta donde sale el débil resplandor de la lámpara de aceite. Así nos descubren. ¡Calla! Escuchemos. Aquí están los boletos para el avión. ¿Cómo podrá darse cuenta, señor Boris? Mis servicios son excelentes y con todo lujo de detalles. Sí, amigo. Lo felicito. Va a escapar por avión. Silencio. Escuchemos. ¡Ey, deprisa, señor Boris! Tenemos justo el tiempo. El avión saldrá a las cinco. Es decir, tenemos dos horas escasas para ultimar detalles. ¡Colóquen al muchacho dentro del ataúd! No hay duda que lo mataron. ¿Pero por qué dos boletos de avión? Si Boris dio muerte al muchacho pensarían escapar solamente para que llevara a su víctima dentro de un ataúd. No lo sé. Tenemos que pensar que el pequeño Abel solo está bajo los efectos de un fuerte narcótico. Pero viajar dentro de un ataúd es peligroso. Puede morir de asfixia. Lo tendrán todo preparado para cualquier emergencia. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos contra ellos? No, no, aún no. Me parece que debemos dejarlos. Para pescar un buen pez lo indicado es dejarlo que acote todas sus fuerzas creyéndose libre. Después, cuando está sin fuerzas y confiado se tira el ensuelo y la presa está cobrada. Sí. Eso haremos precisamente salir. Dejarlos. Dejarlos que se confíen y atraparlos cuando hayan agotado todas sus fuerzas. Pero, es demasiado peligroso perjuicio que ya vienen. Coloquen al ataúd de la cajuela. ¡Den prisa! ¡Den prisa! Solo ven sombras salir de la casucha y avanzar hacia el auto. Aunque, Calimán no puede ver a su odiado enemigo. Ah, reconozco su voz. Y no hay duda que es Boris. Prepárate, Solín. Iremos nuestros sellos. ¡Metan al ataúd de la cajuela! ¡Deprisa! Calimán y Solín desde su escondite ven como aquellos hombres salen de la casucha y colocan el ataúd cerrado dentro de la cajuela. No pueden distinguir los rostros en la semi-obscuridad, pero Calimán identifica a su enemigo. es Boris Julian Assar. No hay duda. Su voz la reconocería entre mil. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Y ese es su cómplice, pero... ¿Pero dónde está el pequeño Adel? No hay duda que va dentro del ataúd. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya se van. ¡Escapan! Prepárate. Cuando el auto se ponga en movimiento saltaremos trepando en la defensa posterior. Solo hasta que yo te lo ordene para que no nos descubran. Prepárate, Solín. Estoy listo, señor. Observan cómo Boris y su cómplice se acomodan en los asientos traseros del automóvil mientras los dos guardias lo hacen en el delantero y uno de ellos acciona la marcha del motor. Calimán permanece agazapado entre los arbustos calculando sus próximos movimientos. Solín contiene la respiración y justo en ese momento el auto se pone en movimiento. ¡Ahora, Solín! ¡Vamos! Como un relámpago Calimán se lanza hacia el auto en movimiento y de un salto felino trepa a la defensa posterior. ¡Ayúdame! ¡No alcanzo! Solín corre desesperado y Calimán lo hace en vilo con movimientos fáciles y rápidos. ¡Osco! ¡Sí, ya, ya, entre! Calimán sonríe satisfecho protegiendo a su pequeño amigo. Han logrado trepar en el auto donde viajan sus enemigos. Observan a los demás guardias que se han quedado cerca de la casucha vigilando sin haberlos descubierto. Solín voltea a mirar a su increíble amigo. ¿A dónde iremos? No, por lo que escuchamos rumbo al aeropuerto. Boris Juan Azar se siente libre y tranquilo y ahora que nosotros estamos muy cerca de él y dispuestos a capturarlo. ¡Cuidado! Solín está a punto de resbalar de la defensa del auto pero Calimán lo sostiene de un brazo. ¡Detente con todas tus fuerzas, Solín! El viaje será corto. El aeropuerto queda a diez kilómetros aproximadamente de aquí. Debemos ir preparados a que nos descubran. En el interior del auto Boris y su cómplice conversan tranquilamente sin sospechar siquiera que Calimán está muy cerca. Señor Boris recuerde su nuevo nombre es Ali Fasca y su hijo Bengali Fasca murió a causa de penosa enfermedad. Regresan a Tailandia. ¿Lleva usted el pasaporte? Sí, por supuesto. Será mejor se cambie de ropa. Dentro de ese Beliz encontrará la ropa indicada que le dará un nuevo aspecto. Cambio nuevo rostro y robas diferentes podré estar cerca de las policías sin identificar. Así será. Andé, cambiése de ropa. Mientras Boris extrae del Beliz su nueva ropa el anciano agrega Mis agentes han arreglado toda la documentación en el aeropuerto para el traslado del ataúd con el cadáver de su hijo. No habrá problemas de aduana. Lo felicito, amigo. Cuando lleguemos y le sucedió y abonaré su conducta y es probable que reciba a usted una recompensa por sus valiosos servicios. Mi mejor recompensa es haber servido a usted, señor Boris y ha ayudado para que a nuestro amado príncipe llegue ileso a la patria y sea coronado rey. Boris sonríe burlón. Si aquel hombre supiera que Boris es un traidor y asesino no lo hubiera ayudado tanto. Recuerde, a las tres de la tarde tendrán que estar en el lugar seguro de Bangkok. Cuando el pequeño reaccione tendrá que ser sacado de inmediato del ataúd. No tendrá complicaciones. Pero, si acaso algo debilitado por estar doce horas en estado semejante a la muerte. Un poco de reposo y alimentos bastarán para que se recobre del todo. Boris termina de cambiarse de ropas. Abotona la chaqueta blanca y se acomoda un turbante rojo al estilo oriental. Ahora, al engaño será perfecto. Nadie, ni yo mismo puedo decir que soy Boris Josmanazar. Claro, recuerde que es Ali Fasca. Sí, y su hijo Bengali Fasca. Lo sé, mi hijo Bengali, muerto después de venosa enfermedad y regresamos a nuestra patria, Tailandia, en busca de tranquilidad. Exacto. Bien, bien, todo está solucionado. Dentro de una hora con treinta minutos abandonaremos la isla reanudando nuestro viaje hacia Kiwi. Pienso en Calimán sumido en un calabozo. Calimán, Calimán, al final de cuentos te ven sí en este peligroso juego de la muerte. Calimán. 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 Calimán y Solín continúan encaramados en la defensa posterior del automóvil Donde viajan Boris y sus cómplices Calimán advierte Solín, mira Estamos llegando al aeropuerto Sí, señor ¿Y qué haremos para que no nos descubran? Saltaremos del auto, dice que se detenga Yo te diré recuerdo ¿Y vas a tapar a Boris? Estoy intrigado pensando ¿Cómo piensa burlar a la policía? No le será fácil cruzar la duana La policía tiene órdenes de capturarlo Y estoy seguro que no logrará siquiera salir del aeropuerto Y mucho menos abordar el avión Llevo pasaporte falsificado, sin duda Pero eso no basta, Solín Su rostro sigue siendo el mismo Lo que Calimán ignora es que Boris ha transformado su rostro Al grado de hacerlo irreconocible Dejaremos que continúe con sus planes Y pacienciaremos cómo es detenido por los guardias adorales Saber que aquí, cerca de nosotros En la cajuela del auto va el ataúd donde encerraron al pequeño Abel Ojalá que no lo hayan matado Yo estoy seguro que no Simplemente estará bajo el efecto de un narcótico Pero... Pero ¿Cómo piensa Boris hacer creer a las autoridades Que el muchacho está muerto dentro del ataúd? Calimán ignora que el pequeño Abel está bajo la muerte artificial Y todo su aspecto físico es... El de un cadáver Solín, preparado, vamos a saltar Sí, señor Cuando el auto se acerca a los andenes de pasajeros Calimán toma en brazos a su pequeño amigo Y salta ágilmente ¡Ahora! Bien Y ahora preparado, Solín Vamos a vigilarlos en el aeropuerto Logrará Calimán, el hombre increíble Impedir la fuga de Boris Kuzbá Mazhar El astuto árabe engañará a la policía Con su nuevo rostro Y su nuevo nombre de Ali Fasca El pequeño Abel Karam Sobrevivirá al peligroso experimento De la muerte artificial Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!